Los 5 mejores tocadores de maquillaje para niñas, hazla sentir como una profesional. Me encanta el Lubiri Juego de Maquillaje Lavable para Niños. Es el regalo perfecto para las pequeñas que les gustan los juegos de imitación. Y es seguro para sus pieles delicadas. Tiene una amplia variedad de productos que incluyen colores brillantes para los labios, sombras y rubor, los cuales vienen dentro de una adorable caja de maquillaje rosa. Al ser lavable, puedo estar segura de que mi hija se divertirá por horas mientras se maquilla y que al final, será fácilmente removido. Definitivamente recomiendo este producto como un excelente regalo de cumpleaños o navidad. Me encanta el Amerlisset de Maquillaje para Niñas. Tiene todo lo que mi hija necesita para jugar a ser una profesional del maquillaje. El maquillaje es lavable, lo que significa que no tendré que preocuparme por las manchas en la ropa o en las manos de mi hija. El estuche es compacto y fácil de transportar, así que mi hija puede llevarlo a donde sea que vayamos. Además, el set viene en una amplia gama de colores y productos, lo que significa que mi hija puede ser creativa con su maquillaje. Definitivamente lo recomendaría como un regalo de cumpleaños para niñas de 4 a 12 años. Compré el tocador de juguete de chicos para mi hija que ama los unicornios y el maquillaje. El conjunto viene con un taburete y 12 accesorios, lo cual es genial porque no necesitamos comprar nada adicional. La calidad del tocador es muy buena y el diseño es precioso. A mi hija le encanta jugar a ser una princesa y maquillarse como una verdadera profesional. Además, es fácil de limpiar y almacenar. En general, es un gran producto para cualquier niña a partir de 3 años. Recién compré el maletín de maquillaje Bloranda para mi hija de 5 años, y estoy encantada con la calidad del producto. El maquillaje es lavable y no tóxico, perfecto para niños pequeños. La variedad de colores y productos incluidos en el estuche son increíbles, y mi hija se divierte mucho jugando con ellos. El diseño de unicornio del estuche es adorable, y fácil de transportar para viajar o jugar en casa. Definitivamente recomendaría este kit de maquillaje para niñas de 3 a 9 años. Compré este kit de maquillaje para mi hija de 4 años, y quedamos encantadas. El maletín es muy bonito, con un diseño de diamantes que atrae mucho la atención de mi niña. Los productos son fáciles de usar y, lo mejor de todo, lavables, lo que me da tranquilidad como mamá. El set incluye pinta uñas, sombras, brillos labiales y más, todo lo necesario para imitar un maquillaje de adulto. Mi hija juega horas y horas con su nuevo kit. Recomendado para niñas de 3 a 7 años. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!